Y dieciocho. 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 Concéntrate que tú puedes. Ah, me toca hacerlo todo otra vez. Exactamente. Todo otra vez. Venga, que tú puedes. Que tú puedes, Blas. Vale, recargamos. Joder. Fergus, tío. Ya casi estamos, Blasmovich. Quizá esto no sea la misión imposible que creía que era. Vale, va. Uf, 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 uf. Eso está a tope. Esto lo tenemos todo. Hay que volver a pillarlo todo otra vez, pero bueno. No pasa nada. De esos grandullones, lo más efectivo son las granadas. Pero bueno. Vamos, va. Cuidado aquí. Aquí es donde estaba el casco de oro. Muy bien. Vamos arriba un segundo a ver qué hay. Vale, lo tengo. Vale, ya está. Vale, vale, parece que por aquí no hay nada más. 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 No hay nada más, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Vale. Qué cabrón. Es que van todos escopitas, tío. Qué ca... esta ya es la definitiva eso me pasa por explorar la teníamos ya hecha y esto me pasa por explorar la bolsa de granadas puta madre calla, calla, loco, calla vale, vale, como estamos de vida vale, me pillo una me pillo esto vale, me he pillado más vida bueno, no pasa nada vale, dos granadas, muy bien munición de escorpeta muy bien, vale vale vaya hombre, me he pillado la vida vale, no me jodas, cabrón ahora sí la historia es que no es un trozo tan difícil vamos, no es largo lo que pasa es que tienen una potencia de fuego tío, que te revienta es que te revienta menos mal me has ayudado aquí un poquillo se agradece, Fergus se agradece la ayuda te lo agradezco muchísimo no, o sea, es tú bien vale, ya debería de estar vale me pillo la vida llevamos la escopeta vale, voy, 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 voy ahora ha pasado a explorar bueno, a lo mejor sí que me cojo esta munición pero ya me voy ya me voy, ya me voy ya me voy no me lo digas dos veces ya voy, joder y por aquí a lo mejor hay algo una basurilla o algo bueno, no explore no explore, es que la última vez te ha salido mal yo la última vez por ponerte a explorar te han matado, tío vale, pulsa RT para acelerar y RT para frenar vale, ¿qué tenemos que hacer? notas no esperaba encontrarme aquí a Fergus me alegro de que siga vivo ahora solo tenemos que abrirnos paso luchando para escapar juntos de este sitio ves como tendría hostia 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 toma por culo, coche para eso tanta prisa mira, Ana hola, Ana ¿qué tal? un ataque madre mía, tío que largo que se me ha hecho este puto capítulo ¿en serio? ay, mía qué buena eres vamos, vamos madre mía, colega fergus, seguro los fucking nothing detrás pero no miréis no miréis no miréis no miréis pero ¿desde cuándo se hace eso? ¿desde cuándo se hace eso? nunca se mira porque si miras ellos te miran es ley de vida nunca has de mirar porque si les miras ellos te mirarán hay que irte a ser por el día ay, Dios ay, Dios ay, Dios aguante esto jajajaja hostia que dolor de mano llevo, colega claro, mira mira si fuera de noche sería más fácil entrar de día en el cuartel general de la resistencia de Kreisawa es difícil ya lo intentaron antes el cielo está despejado qué suerte bueno prefiero morir al aire libre que en esa maldita prisión vale, estén alerta esto tiene dos partes primero debemos el ángulo muerto exacto en posición ya va, va, va toma ladrillo para que siga en marcha sino que miri me trago y cómo sabías tú eso tío, joder de verdad que miri me trago que falso que falso en esta neblina nadie nos verá bueno, y la segunda parte vamos a saltar no duden háganlo en cuanto lleguen al agua contengan la respiración y siganme nadando hagan lo que hagan sigan bajo el agua si emergen estamos todos muertos hay nadis por todas partes madre mía no lo piensen salten pues nada ya lo sabes al agua para todos nos vemos vamos, vamos, vamos tírale, tírale no habrá ningún coligenado por aquí ¿verdad? ahí, ahí, ahí venga vale, va ahí, ahí, ahí dale duro dale duro Blas madre mía aquí tirando de pulmón yo que no aguanto ni 30 segundos bajo el agua me estoy volviendo senil dice el Fergus tío que grande no tengo armas no tengo armas tío, no me jodas ¿qué ha pasado con todas mis armas? ¿nos las hemos dejado en el coche? a ver Keisug exterior vale Adolf Hitler encargó a los monumentos de la verdad para celebrar el espíritu del pueblo que llevó a esta gran nación a la victoria según sus propias palabras cada otoño se celebra un desfile que cruza el puente que hay entre los dos estatuas de este monumento la calle que recorre el desfile llega hasta la entrada del Voshal Voshaler o como yo se denuncie vale tengo aquí tres personajes tengo aquí un disco y tengo una mejora no sé qué es el disco un tesoro disco no sé qué es el disco le falta media cabeza tranquilo capitán este es Klaus es un aliado era nazi pero ya tranquilo Tony como es posible estamos en pleno centro de Berlín ¿os escondéis a la vista de todos? es el último lugar que mirarían y no nos oirán mejor que bajes la voz ya increíble B.J. Blaskovic solo tú eres lo bastante idiota para intentar entrar de día señora me alegra verte de nuevo Fergus Caroline estás viva si llamas vida a cagar en una bolsa tres vértebras hechas disco ¿y tú? traumatismo encefárico diez centímetros de metralla en la olla y sigue ahí colon amputado choque séptico y fractura pélvica amnesia flashbacks catorce años por el sumidero qué bueno verlo William ¿qué sabe hacer usted? ¿qué estás haciendo aquí? un placer verte también tecla se suponía que debías estar muerto percorrer llevabas desaparecido tres meses estúpida anomalía la gente no vuelve de ahí se va y tú estabas fuera de juego he oído historias sobre ti me dijeron que moriste en 1946 me informaron mal como siempre no sabes ni quién eres está loca es una desquiciada la estáis viendo está loca y tendré que revisar todo el modelo muchísimas gracias está loca está loca es esquizofrénica tengo una carpeta llamada proyecto susurro pero alguien me la cogió prestada creo que fue Klaus podrías ir a buscarla y traérmela por favor capitán ahora que estás aquí creo que vamos a hacer grandes cosas ¿por qué no se sienta conmigo señorita Annie? escuche esas frecuencias todo lo que venga de Londres apúntela ahora y escriba lo que pueda aquí tiene lápiz y papel y la máquina de escribir ¿sabe mecanografía? sí mis padres creyeron que debía aprender ah para escribir al dictado recetas y esas cosas no la verdad me resultó útil durante mi época en la universidad de Londres para mi doctorado en arqueología con los bombardeos tuve que volver a casa con 16 años caramba doctora pues ayúdeme a descubrir que traman esos malditos nazis en Londres a ver con ella no puedo hablar con ella vale sí señora espera vamos por Europa vamos por aquí a ver las últimas luces de Inglaterra aparece 17 de septiembre de 1922 espero no tener que enfrentarme a ese bicho tan grande que están diciendo aquí wow ¿quiénes son? anda mira si esa es nuestra querida amiga Frau Angel anda coño la Frau Angel estos no sé quiénes son y ese es nuestro querido amigo el señor Calavera o sea la segunda al mando es Frau Angel a ver Alemania triunfa en el este de Arrim 4 de abril de 1947 27 yo os quiero mapear el hombro perdón está bebiendo agua el paz es una bestia mecánica ya automatizada incapaz de sentir miedo o remordimientos es la forma más pura de una máquina de matar que existe y despedazará a los rusos miembro a miembro joder los rusos se rinden Moscú 12 de diciembre 1946 está bien asesinado por sus propios hombres hostia está lleno de recortes la Fuerza Aérea está tocada pero no hundida Liverpool 15 de junio de 1945 la Fuerza Aérea sufrió ayer una gran derrota en la batalla sobre Liverpool nosotros y ya se luchamos hasta el final a ver ya está ok ok joder cuánto recorte tío las tropas alemanas cruzan el Atlántico Vancouver 3 de enero de 1947 hasta la misma semana se ha hundido un submarino alemán en el estrecho de Cabot perdón a solo unos kilómetros de la costa del Cabo Norte hay cientos de barcos han cruzado el Atlántico y las primeras tropas alemanas han sido territorio canadiense ahora es el momento de ser valientes dijo el primer ministro en una retransmisión radiofónica urgente es ahora o nunca nuestros hombres del frente necesitan apoyo de ustedes para defender nuestra patria para defender nuestra libertad victoria en Asia de 8 de junio de 1948 a primeras horas de la mañana del lunes el equipo especial de asalto ha lanzado un ataque contra el último bastión del ejército popular de liberación en su cuestión de horas la república china se ha rendido incondicionalmente los expertos han recomendado que el gobierno japonés no tiene ahora otra opción más que reunir a sus pretensiones territoriales sobre Asia fuentes cercanas del mariscal del campo afirman que se está atrasando un plan para China y Japón que establecerá la transición de ambos países en estados subordinados con gobiernos y ejércitos separados estos estados naturalmente estarán bajo el mando supremo del superior imperio alemán si claro los japoneses serán estando en favor fascista no te conozco no me apetece nada hacer amigos ¿quién te está hablando? te gilipollas estoy leyendo carteles es imbécil por fin latina británica toca su fin londres 21 de junio me tengo cuando he hecho Harold Fierbaum como wow eso me suena del fallout vale aquí tengo otro record de joder de Moscú en llamas esto como dices desde marzo desde marzo de 1945 el ejército rojo se retiró anoche de un moscú envuelto en llamas tras una semana de bombardeos alemanes el fuego de morteros que se ha podido oír a lo largo de la noche y hasta la mañana del jueves parece haber provocado una destrucción de las partes interiores de la ciudad que aún seguían en pie de momento no se sabe nada del paradero de Joseph Stalin ni de su alto mando bueno sabemos que se lo han cargado sus laditos extra prisioneros escapan de Eisenwald Berlín mira esto es de hoy este es el de hoy 13 de octubre de 1960 durante las primeras horas del día un pequeño grupo de prisioneros escapó de la prisión de Eisenwald los prisioneros han sido descritos por la policía como asesinos violadores y degradados muy peligrosos aconsejan a los ciudadanos que estén alerta y que busquen personas que muestren comportamiento desviado informen de cualquier cosa que pueda ayudar en la búsqueda y captura de estos individuos si, si si, si, si joder si nos ve los dos a la vez no me entero lo ha llamado idiota yo le había dicho algo más más educado hijo de puta cabrón me cago en tu puta madre le voy a meter una patada a los huevos cosas así cerrado a ver, a ver, a ver a ver que tenemos por aquí ha dicho que esta es la primera planta obviamente hay que subir quiero explorar a ver si me dejo algo mapa no tengo como es natural esto es para bajar pues nada pues vamos a subir Max, eso que es el equivalente a Odor 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 dirigido por una vieja amiga de BJ Carol Becker BJ se une al grupo esperando que juntos puedan liberar del mundo de los nazis puedan liberar al mundo de los nazis vaya hombre como siempre tienen que llamarme cuando estoy haciendo cosas pues no voy a contestar mira ¿estás cagando? si tío vale no hay problema hombre joder todo el mundo me trata como espero un saco de mierda coño poquito de respeto hay que ir más textos América pierde la supermancia naval Tokio 20 de agosto de 1947 los americanos están de rodillas han afirmado el mariscal del campo Frank Gustav Bayers a los reporteros reunidos en la conferencia de prensa de hoy la superior flota alemana de submarinos acompañada de sus leales aliados japoneses ha ayudado a Alemania a lograr una importante victoria en el Pacífico donde más de la mitad de la flota americana ha sido destruida por la batalla del golfo de Leite eso ya se sabe que estaban de parte de los nazis por igual que aquí en España aquí Franco estaba era amiguito de Adolf eso ya se sabía venimos los libertadores vigilan las fronteras de China Sengai 25 de octubre 1953 gracias a la inventiva de los ingenieros alemanes la gran mayoría de China ha sido reforzada y mejorada por nuestros beneficios libertadores por nuestros benévolos libertadores alemanes se han instalado a lo largo de ella cientos de potentes cañones antiaéreos automáticos que protegen el espacio aéreo de los posibles invasores provenientes de territorios mongoles las tropas de élite alemanas también han tomado posesiones de un extremo al otro de la frontera este gran acto de generosidad otorgado por nuestros benévolos libertadores simboliza el comienzo de una nueva era de paz en Asia la liberación la liberación de américa ha comenzado Washington 7 de enero de 1949 las honorables tropas de la paz alemanas se han encargado esta semana de un recóndido triunfante por toda la nación el objeto de esta operación es liberar al pueblo americano oprimido y protegerlo de los peligrosos elementos insurgencia se ha indicado el resto del personal militar americano que se retire y acuda al punto de control alemán más cercano una vez allí recibirán una tarjeta de empleo que les asignará el trabajo necesario para reconstruir el país acuerdo a los superiores estándares culturales del nuevo régimen américa renace de las cenizas el espíritu americano renace de la sombra de una nube con forma de hongo que produjo la perversa bomba atómica alemana al alcanzar Nueva York por todo el país se han reunido células de luchadores por la libertad que han tomado las armas mediante ataques selectivos contra personalidades alemanas y el bombardero de instalaciones militares cruciales la resistencia americana se lo está poniendo muy difícil a los invasores para mantener el control los informes indican que los invasores alemanes se encuentran tan desesperados que están enviando unidades antirebeldes de élite a China para impedir que se propague la insurrección testigos oculares describen ejércitos masivos de civiles como no testigos oculares describen ejecuciones masivas de civiles como castigo por los ataques efectuados por luchadores por la libertad ya ves como un bando dice una cosa y como otro bando dice otra como lo enmascaran los nazis poniendo tal cual y luego realmente lo que están haciendo es oprimiendo y secuestrando y torturando y asesinando putos nazis editorial Alemania nos traiciona Roma 13 de octubre de 1999 es verdad los italianos también eran de derechas es verdad así pues debemos afrontar la dura realidad nosotros el pueblo italiano hemos sido engañados con la idea de nuestro aliado del norte sería la salvación de nuestro país y un colaborador para la restitución de Italia a su antigua gloria la información que nos llega del norte señala que los tanques y la infantería alemana se vuelven contra nuestros soldados y atacan nuestro propio pueblo los testigos describen escenas horribles en las que pueblos enteros son quemados y saqueados quedan apenas unos días para que una invasión completa y nuestro débil gobierno es incapaz de hacer nada al respecto aconsejo a todos los italianos que no se rindan no se plieguen a la voluntad de los invasores alcense en armas hagan cuanto puedan para resistir la tiranía alcense por la libertad odio leer odio leer y no paro de leer a ver la bomba atómica golpea América en París 21 de diciembre de 19 de juan de derecho la mayor bomba jamás inventada cayó hace 13 horas sobre la ciudad de Nueva York donde ha diezmado la mayor parte de Manhattan y ha matado a más de 200.000 personas es una bomba atómica dijo nuestro gran líder en un discurso retransmitido por la radio a la población es 20.000 veces más potente que la mayor bomba que se haya creado jamás pero más que una bomba es una advertencia al pueblo americano en vez de ser los americanos y desarrollar la bomba la desarrollan ante los nazis porque por lo que estuve leyendo hace muchos años por lo visto los nazis y los americanos estaban trabajando los dos en el mismo proyecto pasa que los americanos iban más avanzados por eso desarrollaron antes la bomba pero creo que los alemanes también estaban trabajando en ella América se riende Washington para leerlo vosotros por si estoy cansado japonés 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 repelido se avicina otra amenaza he hecho un win siguiente 7 de marzo diminución cuando he hecho una china unificada que cojones os tienen sometidos coño ya está habéis perdido vuestra libertad habéis perdido todo eh he cogido una palanca y la había visto gracias por sacar el icono si no me la dejo futuro de corte a ver editorial ha terminado la amenaza terrorista Berlín el 13 de octubre de 1960 una extra sensación de calma se apodera de mí mientras doy mi paseo matutino en un unter den linden al principio me cuesta entender dónde viene esta sensación y por qué hacía tanto que no la sentía entonces caigo ha pasado 6 meses sin actividad terrorista sin matanzas despiadadas de civiles inocentes sin coches bomba en barrios tranquilos sin ataques suicidas en el transporte público han conseguido a la policía secreta ganar la guerra contra el terrorismo una vez por todas no aquí estamos para dar por culo terroristas terroristas los llaman qué fuerte tío mira el disco ah cuando otros ingleses formaron la gran bretaña ocupada vale ya 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 que me salto al copyright hijos de puta había una cosa en el blog en la secuela que realmente es precuela o sea la expansión de este juego pero que realmente es una secuela una precuela vale que cuando te acostabas en las camas según que camas eran esta habitación esta habitación parece vacía podríamos dormir aquí me iría bien descansar no me jodas no me jodas podemos hacerlo si no si se puede ah que lastimica creía que creía que si se podía en el old blood cuando te acuestas en la cama vale oh mira en el old blood cuando te acuestas en la cama vale el tío sueña que está otra vez en el wolfstein el uno el primero el que eran bueno 2D que simulaba un 3D vale el primero que hizo ir de software la cueva de max si a ver palanca recupera la carpeta vale tengo la carpeta vale vale por fin tengo la carpeta proyecto susurro espero que caro online le valga de algo de rodársela vale primero vamos a seguir explorando así que si a todos muertos miembros de la resistencia muertos una de dos deben de ser muertos porque si hay pegueras y tal así rollo tótem sean los muertos así que si estos que son ah mira odor y el otro la odor a ver aquí hay algo no como vamos falta un tesoro hay que encontrarlo no tendrás tú un tesoro hostia me recuerdo te miro max y me recuerdas un montón al al tío este que salía en la película de los goonies que tiempos aquellos cuando era un chaval tiene que haber un tesoro tiene que haber algún tesoro por aquí hostia me lo he dado cuenta coño esto es una bomba vamos a ver que hay aquí arriba aquí pone tools a ver taller que es un spray ah muy bien mirando el suelo abro la puerta soy un crack si verdad habría molado poderte limpiar el culo ahí chucu chucu es una pedazo zarpa eso es una zarpa a ver o cuchillos toma 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 cuchillos a tope uuuh 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 que bueno a ver vamos a jugar vamos a jugar ah no me dejas lanzar tío joder roñoso eres cabrón yo debería ponerme aquí a lanzar cuchillos como un campeón me falta dormir dime que es esto ay si dime que es esto dime que es esto dime que es esto dime que es esto oh que guapo volviendo al wolfenstein el clásico ostia cabrón ostia me ha matado no tío mierda me ha matado que malo soy dime que puedo entrar otra vez por favor quiero entrar otra vez quiero entrar otra vez que me encanta estos tortos me encantan tío no mierda mierda joder tío que putada eso me pasa con prisas tío no ah que putada bueno si queréis ver estos sueños los tengo completos en en el old blood que ahí no me mataron que putada tío creo que hubiera morado ver esto joder eso me pasa con prisas tío es que no se puede pero con prisas joder que putada lo que hubiera morado pasa que en el old blood creo que te dejaban repetirlo creo que lástima coño joder lo siento lo siento gente mierda esto por aquí no lleva a ningún sitio lo más seguro del tesoro te lo darían en el sueño ese segurísimo seguro que el tesoro te lo daban en el sueño vamos pero segurísimo porque están llenos de esos sueños están llenos de objetos y de todo mierda aquí no puedo hacer nada ah pues no mira está ahí como coño estoy yo ahí como coño entro yo ahí ¿dónde estoy? estoy aquí moviendo la cama del niño por ahí no a ver como coño entro yo ahí estoy ya lo he mirado todo a ver a ver lo vamos a subir mira ves es eso postercilla y tal joder que clásico Wolfstein tío a ver que va estoy a la otra punta ni de coña a ver como coño encuentro yo la forma de acceder ahí por aquí tiene que haber alguna forma de poder entrar aquí tío por aquí a lo mejor a lo mejor por abajo no 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 a ver que me han dado Bobby Brown volviendo a tener una panadería en Sud East de Londres durante los ataques aéreos una bomba alemana alcanzó su establecimiento pero por suerte Bobby había salido a hacer una receta de serie a hacer un recado de serie a la semana siguiente el ejército reclutó a Bobby este se despedió de su mujer y embarcó hacia el continente años después visitaría su tumba en Londres ocupado por los nazis lo único que ha impedido que se derrumbe durante los haciagos años de la posguerra es el trabajo que hace para la para el círculo del K-Shot o K-Shot o como pone ese tío ah baby vente conmigo lo sabía mira el mapa tío yo vas a ver lo pillo antes que buena puta dios ah pues esto es grande esto es grande tío vamos va ¿dónde estás? 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 necesito necesito esto es para dormir ¿no? sí pero no está activo ¿dónde estás? te tengo bien ah esto está chapado pero esta cama a lo mejor aquí se hubiera podido dormir no lo sé no lo sé francamente no lo sé bueno vamos a hablar con nuestra amiga y continuamos hostia no puedo salir por aquí tío ¿estás contando? ah vale por aquí vale 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 hay que bajar vale pues ya estaría ¿no? me han dicho que ibas buscando la carpeta del proyecto susurro sí aquí no está obviamente obviamente alemana estúpida vale pues nada va vamos a hablar con ella que nos vaya diciendo y lo dejamos por ahí muchas gracias Capitán Blasterich ¿listo para una misión? sí que es un helicottero es una nave helicottero los nazis han encontrado una manera de hacerla silenciosa en vuelo e indetectable a los retales Ania ha descifrado las conversaciones nazi que ha habido en Londres y ha localizado los únicos tres prototipos que hay en el centro de investigación London el capitán Blaskovic ya en el equipo al fin tenemos la fuerza suficiente para atacar sus operaciones los días de esconderse como ratas se acabaron con estas máquinas en nuestro poder podemos ir a cualquier parte a atacar cualquier lugar reconstruiremos el círculo de Crensao armaos hasta los dientes nos alzaremos y acabaremos con calaveras de una vez hecha creen que se acabó la guerra que somos débiles que no tenemos agallas para enfrentarnos a ellos y como siempre están equivocadas esperan 14 horas conduciendo tengo una infección en la nariz y hace 8 meses que no duermo bien así que vamos chicos que positivo los tienes bien puestos Bobby Brand basta solo quiero acabar con esto de una vez pues putos gilipollas hostia puto perro anda mira esto lo llevamos en el trailer pero desde la cámara externa mira que curioso mola 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 estamos en Londres vamos a ir caballeros pedazo esa desgracia de edificio es el London Nautica esto era el centro de Londres aquí luchábamos por las calles en una resistencia furiosa e incansable pero los nazis trajeron el London Monitor y todo se fue a la mierda hacen todo lo que se les antoja lo han arrasado todo y han erigido esta monstruosidad este es un centro nazi de investigación puntera aviación, espacio, todas las maldades que se les ocurren Caroline y los demás pilotos ya deberían estar en esa torre de radio ¿la ves? Anya está a la escucha en Berlín puedes comunicarte con esto muy bien, perfecto ¿ahí el llaverito? tiene forma de pistola, ¿no? parece un fusil del Quake ¿adiós, Blaskovic? haz que esto valga la pena valdrá la pena, te lo garantizo valdrá la pena hostia, puta loco lo estaba pensando antes ¿no se tiene pinta de ser de estos locos kamikazes? cuando ha dicho tengo esto tal, tengo esto cual de punke-punke-punke-punke empieza a decir todas sus manentías Vale, entra en Náutica Bobby Brown, un hombre valiente Dio su vida por la causa No puedo esplayarme, tengo que seguir Debo abrirme paso hasta el interior de London Náutica Quizá acabe haciéndole compañía a Bobby Sí, pero esto lo haremos en el próximo capítulo Aquí ya lo dejamos Por nada, gente, como siempre, ya sabéis Muchas gracias por leer mis vídeos hasta el final Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba Pasad el vídeo favorito y compartidlo con los amigos Que es lo más importante, nada, como siempre Un abracito y nos vemos en el próximo capítulo Venga, hasta luego